Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Seccional Armenia en UGCAT Acredita. La Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de la Gran Colombia llevó a cabo una versión más del concurso gran colombiano de la canción. Como estudiante de la Universidad de la Gran Colombia me siento muy contenta por los espacios que nos proporciona el bienestar ya que son espacios integrales que como personas nos dejan desarrollar la creatividad que tenemos y los talentos también. La Dirección de Bienestar La Dirección de Bienestar Me parece muy bien lo que hace la universidad y el bienestar universitario ya que estas actividades nos permiten mostrar las habilidades que tenemos cada uno de los estudiantes. La Dirección de Bienestar La Dirección de Bienestar La Dirección de Bienestar Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Seccional Armenia en UGCAT Acredita.